Esta noche Voy a robar todos tus besos Y acariciar en tus sueños Cuando hagamos el amor Esta noche Tendrás las estrellas del cielo Y giraremos en el aire Entre el deseo y la pasión Pétalos cayendo a nuestro alrededor Suaves sábanas de seda Y un poco de champán Todo está preparado Nada puede fallar Esta noche Serías la dueña de mi cuerpo Sin condiciones ni secretos Seré esta noche la mejor Esta noche Juntos haremos una orquesta Celebraremos una fiesta Entre el deseo y la pasión Pétalos cayendo a nuestro alrededor Suaves sábanas de seda Y un poco de champán Todo está preparado Nada puede fallar Esta noche 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 Esta noche